Vamos a ver ¿Me escuchan, muchachos? Sí, perfecto Sí, sí, me oyen, ¿no? Súper chévere Bien, hoy día tenemos día de análisis de su problema de investigación No se olviden colocar, por favor, la asistencia del día Metodología de la investigación aquí Muy bien Asistencia, metodología de la investigación ¿Cuál es el problema de la investigación? Perfecto, vamos a ver cómo les fue En la redacción del problema de investigación Correcto, ya están poniendo presente Excelente, excelente Ahora lo que necesitamos es la matriz La matriz con la cual Les vamos a ir evaluando Vamos a buscar entonces Necesitamos abrir la presentación de metodología de investigación Y está aquí El problema de investigación ¿Qué pasó que no se abre esto? ¿Qué pasó que no se abre? Bueno, hasta que se abra Aquí vamos a tener un ítem de calificaciones Teníamos el primer avance Muy bien Ahora tenemos que agregar el ítem que diga Configuración Voy a ir al ítem de calificación La base 1 Si no El problema El problema Calificación máxima Pueden sacarse 20 La mínima es 1 Y la calificación Y la calificación para aprobar 14 Vamos Pues ajustado Aguantemos los cambios Perfecto Continuamos Ya se me abrió esto Aquí estamos Bien Entonces de aquí sacamos El problema de investigación Y El problema de investigación Debe tener estas características Que esté bueno Entonces Hay que poner Una escala de valores Para cada una de estas cosas Con lo cual nos vamos a guiar Déjame ver Si tengo por aquí Una matriz Sí Esta de aquí puede ser una buena matriz Para poder Sí Correcto Esta es Vayan preparando Por favor chicos Su Su documento Ya les digo Esto se lo lee rápido Se lo lee rápido Porque Son 10 líneas máximo De lo que les había comentado ¿Verdad? El problema de investigación Voy a ir saltando De manera aleatoria En los nombres De cada uno de ustedes Me presentan el problema Y vamos calificando El problema En función De los De los De los Parámetros Que debería tener ¿No es cierto? Y le damos una valoración O sea Vamos a hacer una rúbrica De evaluación ¿Han escuchado ustedes Lo que es una rúbrica De evaluación? Chicos Hostia Hablar ahí con Hablar ahí con Sí Perfecto Entonces Déjame guardar Como mi rúbrica De evaluación Hay que calificarlos En varios niveles ¿No es cierto? Y esto lo ponemos En las calificaciones De metodología Entonces Un buen ejercicio Un ejercicio interesante Es Consensuar Con ustedes ¿No es cierto? Pongamos aquí Rúbrica Rúbrica El problema Consensuar Con ustedes Los elementos Que deben Que debe tener Y la valoración Que va a tener Estos elementos En su calificación ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de acuerdo En los elementos Que va a tener Nuestra rúbrica De evaluación Aquí irá apareciendo Cada uno De sus nombres Entonces Mi idea Original ¿Verdad? Es Que los elementos Sean Por ejemplo La pregunta ¿De acuerdo? Pregunta La pregunta Luego Que sea relevante Ya explicamos Estas Estas Eh Características Que debía tener El problema De la investigación ¿Verdad? Luego tiene que ser Pertinente Aquí Pertinente Vale Luego que sea Específico Específico Bien Veo que debo Agregar Unas cuantas Columnas Más A mi Insertar Ah se puso Bueno no pasa nada Aquí ponemos El específico Específico Dos puntos Cada Cada criterio Y aquí sería Congruente Congruente Listo Y por último Que sea claro Insertémonos Otra columna Aquí Insertar Nada Insertar Listo Siempre lo pone ahí Entonces aquí ponemos Congruente Congruente Dos puntos Y aquí ponemos Claro Perfecto Listo Entonces Cada uno de estos niveles Como ustedes ven Debe ser excelente Notable Bueno Suficiente O insuficiente Entonces Esto tenemos que vaciarlo Porque son los criterios Muy bien Esto lo vaciamos Entonces La calificación Será Al multiplicar Dito que El problema Es excelente ¿No es cierto? Son diez puntos En excelente Y se lo multiplica Por dos Cada uno De los criterios Fíjate Aquí vendría Tu nombre Cada uno De los criterios Que tenemos Viene Pues Por dos puntos Entonces La calificación Sale De multiplicar Diez por dos Veinte ¿No es cierto? Que es del máximo Entonces El máximo Sería veinte Veinte para todos Los criterios Veinte para todos Los criterios ¿No es cierto? Y Esto sale De la multiplicación Que se hace Entre la fila Y la columna Esto es La suma De G2 A G7 Sí Correcto La suma De G2 A G7 Perfecto Sobre El número Máximo De puntos Que puede sacar Es ciento Veinte ¿No? Entonces Aquí Para calcular Dividido Para ciento Veinte Imaginémonos Que te sacas Veinte 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 Y te sacas Veinte Ya Perfecto Ahí funciona Genial Listo Entonces ¿Qué opinan De la rúbrica Chicos? ¿Les parece bien? ¿Les parece justa? ¿Está ¿Está Adecuada A lo que hablamos La clase pasada? ¿Creen que se debería Considerar Algún otro aspecto? ¿Se sienten Adecuadamente Evaluados De esta manera? ¿Les escucho? Profe Sí O sea En mi caso Ya sería La primera vez Que gente Haga como que Un problema En una investigación ¿No? Entonces No sé Si sería Bueno Como que Tal vez Hacer Como que Una prueba Con esta Primera pregunta Que nos hemos planteado Y luego Y hacer La rúbrica Final Que tiene usted Ahí ¿Esta? Yo pienso Yo pienso Deán Carlos Que En ese problema Se encuentran Todos Es decir Pienso que Todos los 18 Participantes El día de hoy Es la primera vez Que hacen Un problema De investigación Yo pienso Salvo que alguien Pensaría Que yo soy El único Que tengo Antes De hecho Un par De problemas O unos cuantos Problemas De investigación Por las Publicaciones ¿No? Entonces Yo pensaría De que Podríamos Lo que sí Podríamos Hacer Es buscar Y como es esto Otra calificación De tú Que hoy día No te salió Bueno Dices No Pues este Problema de Investigación No me salió Bien Lo que sí Podríamos Hacer Giancarlo Es Tomar El día De hoy Como una Experiencia Y ver En qué Puntos Se puede Mejorar ¿Les parece? ¿De acuerdo? Claro Sí, profe Más o menos Para ir tratando De mejorar Nuestra Formulación Del problema Y para que A la final No sea Como que Una nota Que perjudica Al Conglomerado De las notas Finales ¿No? Entonces Eso sería Como que Mi petición Profe O sea Tratar de Como más o menos Que usted Nos guíe En las partes Que estamos Fallando Para estructurar De una mejor Manera El problema Correcto Fíjate que Justamente Lo que tú Mencionas Giancarlo Esa es la idea De las evaluaciones Es decir Se descalifica Y usted Aprende De los errores Y les digo A ver Mira Hubiera 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 sido Bueno De que Hagas esto Hagas aquello Por aquí Por allá ¿De acuerdo? Y de esa manera Pues dices Ah ya sé En qué me equivoqué Pues para la siguiente Lo haré mejor Claro Correcto Eso se llama Retroalimentación En la evaluación Ya Entonces Empecemos Veamos Esto es totalmente Al azar ¿No es cierto? Déjame ponerme aquí En mi ítem De calificación El problema Y les voy llamando Al azar ¿De acuerdo? Les voy llamando Al azar El problema Perfecto Vamos a ver Cómo nos va Con este ejercicio Listo Carol Dayan Escobar Donoso Escobar Donoso Escobar Donoso Yo formo parte Del grupo Que hacemos Del grupo De investigación Ah genial Fíjate Eso sí fue Una suerte total Entonces Levántame Por favor Carol Dayan En la manito Para darte La Para darte Cómo es esto La palabra Para que me presentes El problema Leerlo Y Cómo es esto Dime por favor Los otros nombres De las personas Ya A ver ¿Quiénes No más Forman parte De tu grupo? Estás tú ¿Verdad? Escobar Donoso Sí Leslie Leslie Villarreal Dame los dos Apedidos Villarreal Y el otro Apedido No es No es El otro Apedido A ver A ver Villarreal Yacelga Yacelga Es Villarreal Yacelga Ah muy bien Otro apellido más Javier Quinche Quinche Yuxa Me parece Sí Yuxa Aquí está Javier Yuxa Ya muy bien Ya más nombres Andrea Vázquez Bastidas Vázquez Bastidas Ya Gabriel García Arias El otro Apedido García Arias Sí García Arias García Arias Ya Cintia Toscano Manay Manay Ya Muy bien ¿Y alguien más del grupo? Sí León Castillo Castillo Arequipa Sí Ya Muy bien Ya Ya estamos ¿No? Entonces aquí voy a ponerle Grupal Ya Adelante Mi estimada Ya Inge Como nosotros en el grupo nos pusimos de acuerdo para En Para poder desenvolvernos todos en investigación Entonces yo le voy a presentar pero Va a defender el grupo otra persona Eh Sí O sea Preséntame el documento y yo lo leo O sea Ya Exacto Me compartes la Me compartes la pantalla ¿Verdad? Y yo Claro Y en función de lo que voy leyendo pues voy voy les voy les voy calificando ¿No? En función de los criterios Maximícenle un poquito más para poderlos leer todos en la pantalla compartida Ya ¿Cuál es tu problema de investigación? Ya Buenos días Inge Eh Nosotros en el grupo replanteamos el problema de Si es posible optimizar las variables del proceso de Haber-Bosch para mejorar la eficiencia Minimizar su costo y el impacto ambiental Eh Hay un segundo Cintia Pamela Lo estás haciendo a manera de pregunta Dice ¿Es posible optimizar las variables del proceso de Haber-Bosch para mejorar su eficiencia Minimizar su costo y el impacto ambiental? Sí Yo pienso que es excelente O sea lo haces bien ¿No es cierto? ¿Por qué piensas que es relevante? Eh Como nosotros lo fuimos leyendo los distintos papers Eh Fuimos viendo que a lo largo del tiempo y como que los papers más actuales decían que El proceso en sí se le podría agregar Distintas variables como también mejorarle la temperatura, presión o agregarle unos cambios en el proceso Para que este tenga mayor eficiencia y decía que uno de los problemas era que Eh Gastaba demasiada energía el proceso en sí y solo Por lo tanto era como que de relevancia estudiarle que Que variable se le puede cambiar para que este proceso sea más eficiente y a la misma vez menor el impacto Yo pensaría que ya a la altura que tienen ustedes al momento ¿No es cierto? Ya podrían haber definido más o menos cuáles son las variables del proceso que van a Que van a optimizar ¿No? Porque claro, esto caería en todo proceso de En todo proceso ¿No? Es posible Es posible optimizar las variables del proceso X y Z Para mejorar su eficiencia, minimizar su costo y el impacto ambiental Pues claro ¿Verdad? O sea, esto sí O sea, pero es ahí donde yo le veo la formulación del ¿Cómo es esto? De su problema que no está específica O sea, porque ya al nivel de lectura que deben haber tenido ustedes ¿No es cierto? Ya deberían tener una idea más clara de decir Oye, las variables que se pueden entender ¿No es cierto? Hemos encontrado varias versiones del proceso de Haber-Bosch Y pues las variables que se podrían estudiar serían estas ¿No es cierto? O se ve que la variable que más influye en el proceso es esta y aquella ¿No? Entonces pienso yo que les falta especificidad en su problema de investigación ¿No es cierto? Y por ejemplo aquí para corregirle lo que usted dice de las variables podríamos ponerle De lo que igual le leímos decía temperatura, presión y el catalizador Las más importantes serían esas para especificar Yo pensaría, yo pensaría ¿No es cierto? Que ya deberían centrarse mucho más en el proceso Porque si me dices variable temperatura, presión Pues ya son variables de que tiene cualquier proceso ¿No? O sea, cualquier proceso podrías pensarlo, optimizar por esto de las variables que tú me dices ¿No? Me está faltando en su problema de investigación ¿Cómo van a hacer esto de manera bibliográfica? ¿No es cierto? Es ahí lo que me está faltando un poquito Porque claro, no van a llevar a laboratorio el proceso de Haber-Bosch ¿Verdad? O sea, lo van a hacer todo por referencia bibliográfica Entonces, no veo esa parte en su problema de investigación Que diga, como esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado Vamos a comparar, qué sé yo, manuscritos del año tal, del año cual, del año cual Donde nos describen el proceso, eso no lo veo Igual debería estar así en la pregunta ¿No es cierto? O aquí en el texto de las seis líneas que nos pidió Creo que ahí hubo la confusión entonces Claro, yo pensaría que debería estar descrito más o menos Cómo es lo que se va a hacer, ¿verdad? Recuerda de que cuando se plantea un problema de investigación Ya la respuesta debe estar media como implícita ahí Sí, que fue una de las cosas que se presentó el día lunes Es decir, que el instante en que yo lea el problema de investigación ¿Verdad? Pues diga, ah, más o menos, ah, ya sé lo que van a hacer Mmm, de acuerdo Sí, o sea, lo que le pusimos está en la parte final del texto Que estábamos investigando tipos de metodologías Y decía que había uno que era el modelo de análisis y síntesis Entonces, igual ahí era lo que usted nos explica De leer las diferentes fuentes y ir comparando Ya, sí, pero es que fíjate, si tú caes en cuenta Y pienso que también los compañeros del grupo caen en cuenta Lo que ustedes han escrito en las cuatro últimas líneas Se puede aplicar a cualquier proceso Y no necesariamente al proceso de Haber y Bosch ¿No es cierto? Sí O sea, si fuera el proceso de fermentación de la guayaba Para obtener el licor de guayaba Puede hacer exactamente lo mismo ¿Verdad? Sí Es decir, sí, esto no es específico al proceso de Haber y Bosch A eso voy, es decir, que está como demasiado general General Exacto, no hay una respuesta implícita ahí en su problema de investigación Por lo cual yo pensaría que la relevancia también está un poco Es una relevancia suficiente ¿De acuerdo? Es una relevancia suficiente La pertinencia también le veo chiquita Porque la única pertinente de ahí que le veo Es los nombres, Haber y Bosch y Amoníaco Por ejemplo, que ha generado gran demanda de su producción Ocasional en las empresas de un gran impacto ambiental y social Entonces Y fíjate que dice abajo ambiental y social Pero no lo dice en la pregunta ¿No? En la pregunta solo hablas de minimizar el impacto El costo y el impacto ambiental Mientras que abajo sí mencionas la parte social Con lo cual veo ahí deficiencias en la congruencia del problema No sé si, mira Arriba dice minimizar el costo y el impacto ambiental Y abajo unas tres minutos más abajo dicen Ocasionando un alto impacto ambiental y social Y eso no está arriba Entonces ahí le veo poco congruente Entonces yo pensaría que sí, podría ser algo suficiente también Me falta claridad Me falta claridad Por eso les decía que está como muy general Su planteamiento ¿Verdad? Me falta claridad X por aquí Y la pertinencia ¿Cuánto evaluarían ustedes la pertinencia? Que es el último criterio que me está faltando ponerle aquí ¿Por qué crees que tu problema es pertinente? Yo creería porque Como decía que usted nos explicó Que se parte de un gran problema Que como tal el proceso de Haberbo Ya se ha venido realizando durante varios años Pero siempre creo que sería mejor Ver un mejor proceso Y uno que Porque de las tantas opciones que hay Creo que sería una buena opción Analizar cuál es el que Que tiene una mayor eficiencia Entonces ¿Cuál sería la mejor variable? Las variables de proceso Para evaluar la pertinencia Les pregunto a todo el grupo No solo a Cintia Pamela ¿De acuerdo? Cintia Pamela acaba de decir Que hay muchas variantes del proceso de Haber Y Bosch ¿Verdad? ¿Por qué no mencionaron por lo menos Una o dos o tres variantes? Porque ella dijo Hay muchas variantes Genial ¿Cuáles? ¿Qué variantes del proceso es lo que van a analizar? No sé si alguien del grupo Quiere darle una mano en respondiendo Sí, Inge Todavía nos Tenemos esa idea De centrarnos Y enfocarnos En los de los catalizadores Entonces Ya, todavía están ahí Ya Entonces La pertinencia No le veo tan buena Digamos que es una Una pertinencia buena ¿De acuerdo? 6 por dudas en 12 Listo Ya Listo chicos Muchísimas gracias Ya tengo calificados Los aspectos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aspectos Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien Les agradezco Les comparto mi pantalla Para que vean su Para que vean su calificación Pienso yo que he hecho Una retroalimentación del caso ¿De acuerdo? Y en este instante Pasó a colocarle su nota ¿No? 8.66 Ah, bueno Esto déjame Son demasiados decimales estos Ajá Uy, no, demasiados Creo que con dos decimales Vamos suficiente Entonces Cobardonoso Vamos a buscarte ¿Dónde estás? Escobardonoso Ya Yacelga Vidadial Ya Kinche Liupsha Franklin Kinche Ajá Andrea Vázquez Bastidas ¿Dónde estás? Uy, estoy Ya se me perdió Aquí está Muy bien Ajá García Arias ¿Dónde estás? Aquí Muy bien Toscano Mañay Ajá 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 Y Castillo Arequipa Y Castillo Arequipa Perfecto Guardo estas calificaciones Listo Continuamos Bien Ahora Otro nombre al azar Bárbara Pamela Ley Barroyo Si me levantas por favor La manito Bárbara Pamela Para darte capacidades de moderadora Listo Lo tienes Y voy a preparar Sí, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Voy a preparar la matriz Para calificar El problema de discusión Un segundito Y le iba Hago yo Muy bien Listo A ver Ya me proyectaste Por lo que veo ¿No? Sí ¿Cuál era tu tema? La eficacia De las Vacunas Contra el coronavirus Ah, sí Muy chévere Sí A ver Vamos a ver Dice Ya Dice La pandemia Ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 Causante de muchas muertes Sobre todo En los países Vulnerables Busca ser controlada Mediante la vacunación Pero ¿Cómo se determina La eficacia de las vacunas Contra la COVID-19 En base a ensayos clínicos Y al tipo de vacuna? Esta investigación Tendrá un enfoque En las primeras vacunas Que han sido parte Del proceso de vacunación De la población ecuatoriana Es decir Las vacunas Pfizer AstraZeneca Y Sinovac La información Se obtendrá De revistas científicas Páginas oficiales De organismos internacionales Que van actualizando La información semanalmente Así como De trabajos De titulación De pregrados Y maestría A ver Está hecho en forma De pregunta El problema ¿No? ¿Cómo se determina? Esta Este verbo Que estás utilizando No es No es tan adecuado Porque el determinar Es la capacidad O voluntad Que tiene una persona Para hacer algo ¿No es cierto? No sé si ahí Se podría Modificarle el verbo ¿Cómo se determina? ¿Cómo se mide? ¿O cómo se establece? ¿Cómo se...? Sí Esto se llama Retroalimentación Leo Empiezo a poner calificaciones Y empiezo a dar Retroalimentación Para ir mejorando ¿No? ¿Cómo se cuantifica? O por ejemplo También podría ser ¿Qué indicadores Tenemos para saber Si las vacunas Son eficaces ¿No? ¿O qué parámetros? Sí ¿Qué parámetros Podría ser? Para conocer Que las vacunas Son eficaces Ya Y es ahí Dice La pandemia Ocasionado Aquí por ejemplo También otra corrección En el texto Bárbara Pamela Es Ocasionada Por el virus Está muy bien Causante de muchas muertes Sobre todo En los países vulnerables Busca ser controlada Mediante la vacunación Aquí está Ya implícita Una solución ¿Verdad? La vacunación Ya Entonces Le veo Le veo que está Específico ¿No es cierto? La especificidad Que tiene tu Tu problema Está buena Me gusta ¿De acuerdo? También es específico Porque hablas De las tres vacunas Que se van a Administrar aquí En el Ecuador Hasta el momento ¿No es cierto? Hasta Le veo relevante Me gusta Me gusta La relevancia De tu problema Pero Me hace falta Un poquito Más De 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 Pertinencia Es decir ¿Qué es lo que vas a encontrar En las revistas Van a ir a A manuscritos Y esas cosas ¿No? Pero ¿Qué va a salir De ahí? O sea Póngase De Encontré En trabajos De titulación Ahí me explicaba Los tipos de vacunas Que funcionaba Por virus atenuado O vectores virales O vectores virales Así Y más O sea La trabaja de dilución Era para ver Los tipos de vacunas Cómo funcionan Lo de los Bifocitos V T Eso de igual Manera En las revistas Científicas Y en las páginas Oficiales También Ponían Como que ¿Qué vacunas Van entrando A las diferentes Etapas Que se dan En las fases De los Enseños clínicos? Ya sí Sí Correcto Y es que eso está muy bien Y eso es parte De lo que tú estás buscando ¿No es cierto? Es decir Se han administrado Tantas dosis de Pfizer Tantas dosis de esta Tantas dosis de la otra ¿No es cierto? Pero ¿Cómo De esa información Que vas a sacar De las páginas ¿Cómo es lo que vas A medir Esa Eficacia? O sea ¿Qué otros datos Vas a buscar Bárbara Pamela? No solo lo que es Cada vacuna Eso está muy bien Las dosis que se van Administrando También me parece bien Pero Me centro en la pregunta Que tú tienes ahí ¿Verdad? ¿Qué datos Vas a buscar Para ver si es que Las vacunas Son eficaces o no? O sea ¿Qué datos Te podrían indicar ¿No es cierto? En la revisión De las páginas De que digas Oye Las vacunas Están siendo eficaces Porque este dato Que antes Estaba aquí ¿No es cierto? Antes de que se empiecen Administradas vacunas Ha cambiado El valor Y llega acá Ah Por eso yo digo Que es eficaz En general Yo leí que Eficacia Y efectividad En vacunas Era diferente Porque la eficacia Era como que El porcentaje De reducción De la incidencia De la enfermedad En los sujetos Que han sido vacunados Pero esto se hace Como que en un estudio Ideal Es cuando se hacen Los ensayos clínicos Pero la efectividad Sería lo mismo Pero en condiciones Ideales En condiciones reales Es decir Después de que ya Se comercializó Se comercializó La vacuna Por eso le puse Eficacia Para analizar Los ensayos clínicos Qué parámetros Se determinaban En cada una De las bases Por las que Pasaba la vacuna Por eso no le puse Efectividad Porque eso sería Lo que es Después de Vender las vacunas Una vez que ya Se vacunó a la gente Ya Sí, sí, sí Correcto Y estoy de acuerdo En lo que tú dices Pero por eso te digo De las páginas Que vas a buscar De esas revistas Científicas De las páginas Oficiales Etcétera ¿Qué datos De que nos va a indicar Esa eficacia Que tú dices? Entonces esto Creo que ya no va Porque las fases Y los ensayos Ya pasaron Las vacunas Claro Ya los ensayos De las vacunas Ya pasaron Pero No sé si en los Organismos oficiales En los datos Qué sé yo Antes de Antes de empezar A administrar vacunas En el Ecuador Qué sé yo Las muertes en exceso Estaban en este valor Y se empiezan A aplicar vacunas Y pues Las muertes en exceso Han bajado Eso pensaría yo Que podría ser Una Una cosa interesante O La carga De las personas Que asisten A las casas De salud ¿No es cierto? Es decir Antes de la pandemia En las casas De salud Pues teníamos 20 casos Por día Ahora Ya que se están Administrando las vacunas Tenemos 10 casos Por día Entonces se ve De que la vacunación Está funcionando Esa podría ser Un parámetro Que le vuelva Mucho más Específico A tu problema De investigación Bárbara Pamela ¿Sabes? No es Específico Está suficiente Me hace Me hace falta La congruencia Está buena Me gusta Me gusta Me gusta La congruencia Pero ¿Qué te digo? Estaría yo Que si es que Buscamos La Estos datos ¿No? Veo que Mi investigación Además de ser De páginas web ¿No es cierto? Se tratará de ver En dónde van saliendo Estos datos De cuántas personas Están yendo A una casa De salud Antes de la vacunación Y después de la vacunación Y capaz que Si se encuentran En esos datos Entonces Eso le va a dar Mucha más congruencia Pero A lo que ha debatado Le veo bastante O sea Sí Está bastante bueno Y suficiente ¿De acuerdo? Pero No te olvides De esto que te digo ¿No? Pensar en lo que son Muertes en exceso Antes de empezar A administrar vacunas Y después de administrar vacunas Pensar en la Presión de los casos Que están yendo A las casas de salud Antes de administrar vacunas Después de administrar vacunas ¿No? No sé si es que En estas páginas oficiales De revistas científicas Se empiecen a reportar Y cómo van Los Los Veles de anticuerpos De las personas Capaz que Si se encuentra Por ahí Algún artículo Publicado En los últimos días En lo cual te diga Oye Las personas Que ya se han vacunado Presenta En esta Estos datos De los anticuerpos ¿No? Sí Porque también leí Que ya Si se estaban Haciendo pruebas Para comprobar Esto que dice De la generación De anticuerpos Después de una dosis O de las dos dosis Exactamente Exactamente Entonces ya con eso Tu investigación Quedaría súper centradita Gracias Comparto mi pantalla Para que veas Tu calificación Y ya te la paso A la A la A la Ocho Ocho 11-133 Listo Vamos acá Ley de rollo Ok Perfecto Listo Ahora nos buscamos Otro nombre Profe Sí Sí ¿Con quién Habló? Franklin En nuestra calificación Creo que al final Le faltó una nota Al del grupo ¿Te faltó una nota En su grupo? Déjame ver Sí Al final En la declaro Ah sí Mira Estos por dos Son cuatro Sí es verdad Gracias Es 9-33 Sí Ah sí Sí Gracias Gracias Franklin Es 9-33 Es lo suyo Sí Descambio Ya Perfecto Ya Gracias Franklin Bien Otro nombre Al azar Luis Patricio Casa Levántame la manita Por favor Luis Patricio Bueno Ya le levanté la mano Exactamente Déjame copiar esto Control copiar Y aquí pongo tu apellido Casa López Listo Entonces me levantaste la mano Ya lo tenemos Y te doy la habilidad De moderado Para que me puedas Compartir tu Tu problema Claro Ya le comparto Me da un segundito Por favor Echa Echa ahí Para ver que Me avisa Si se ve Por favor Sí Lo veo bien ¿De qué era tu Lo mío era Acerca de los Fluentes textiles En este caso Más de la degradación De los colorantes Azoicos Como el azul de BRL Ya Muy bien Ya Y bueno Entonces en este caso La pregunta que me hice Que ¿Cuáles son los métodos Más efectivos Que se emplean Para la degradación De estos colorantes Azoicos Como el azul de BRL Y además Y además Las empresas textiles Ecuatorianas Que cumplen Con la normativa Para la descarga De los fluentes líquidos A los cuerpos de agua En este caso Los ríos Ya para lo cual Entonces Me planteé este problema Porque Esta es una problemática Ambiental ¿No? Que pueden Afectar A la vida Acuática Y también A los suelos Que Que están cerca De estos ríos Y bueno Entonces Lo que se pretende En este experimento O bueno En esta investigación Es evaluar Los métodos De degradación Del azul de BRL Y identificar El proceso Con mayor eficiencia De degradación De estos compuestos En un lapso de tiempo Por lo cual En base a las investigaciones Que he hecho He visto que Las fotocatálisis Con óxido De titanio Perdón Se obtiene una mayor Remoción De estos colorantes Y además Vi cuál es La normativa Ambiental Que se tiene que cumplir Para cada empresa Textilera Que se llama Tulsma Ya A ver Aquí A ver Varias observaciones ¿No es cierto? Primero Después En la pregunta Que estás haciendo ¿No es cierto? ¿Cuáles son los métodos Más efectivos Que se emplean En la degradación De clorulantes De zoicos Como la azul de BDR? Ya Le veo una pregunta Súper general Verás No sé Le veo como muy amplia ¿No? Pero Y abajo Ya mencionas Un método ¿No es cierto? Que es el tratamiento De la fotocatálisis Claro Sí Ajá Es que estoy analizando Varios métodos Eso ¿Cuáles métodos? De los métodos Que tienes Para degradar El azul de BDR ¿No es cierto? ¿En cuáles métodos Te vas a centrar? ¿Sólo en la fotocatálisis O lo vas a comparar Con otro O sea Lo vas a comparar Con otro método ¿Con cuál? Ajá Sí Les iba a comparar De hecho Con algunos métodos Que estaban aquí Por ejemplo Aquí La mayoría Es por Óxido de titanio No hay otros Que son Fotofenton Con zinc Y otros Que son nuevos Que lo hacían A través de polímeros Entonces Por eso Iba a comparar Y los vas a comparar Todos contra todos Sí Más o menos O sea Los que sean De Ecuador Nada más Ya Y pero Retomo mi observación Original Dice Después del BRL Que está ahí Hay una coma ¿No es cierto? Y luego dice Las empresas textiles Ecuatorianas Las empresas textiles Ecuatorianas Textileras Sería ¿No? Cumplen con la normativa Para descarga De fluentes líquidos A los cuerpos de agua Aquí Yo no sé Si es que Bibliográficamente Puedas encontrar Los datos De cuánto Están emitiendo Las empresas Porque claro Esta parte Sería interesante Si es que llevamos Tu investigación Y a una parte Experimental En la cual Vamos a las empresas Sacamos una muestra De las aguas Y vemos Si es que sus aguas Están dentro De la normativa TULSMA Entonces Es ahí Donde Donde Se Se vuelve Poco Específico Tu 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 problema De investigación Porque no vas a poder Tener los datos ¿No? Vas a poder decir Según el TULSMA La descarga De las aguas Debe tener Estos valores Estos parámetros ¿No es cierto? Pero no vas a poder Responder A decir Oye Las empresas textiles Que las cumplen Capaz No Ahora no Posiblemente Para cuando Te estés graduando De ingeniero Capaz Que si quieres Seguir con este tema Podrías plantearlo Pero ahora Bibliográficamente No lo vas a poder hacer Entonces Es ahí Donde Pierde Especificidad Tu problema De investigación Y La pertenencia Es buena Pero pierde Especificidad Lastimosamente ¿No? Ya Ya Entonces Y Ya te digo Lastimosamente No está No está Completamente Bien redactada La pregunta Ahí faltaría Un poquitito Más De 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 Redacción Pero Entonces Es suficiente La claridad Me hubiera gustado De que me digas Voy a comparar El método 1 2 3 Y 4 Y Y en base De qué parámetros Lo voy a comparar ¿No es cierto? Déjame ver Si es que encuentro La respuesta Implícita En este contexto La presentación Te busca Identificar Las principales Empresas ecuatorianas Que emplean Este tipo De cuadrantes Capaz que lo puedes Hacer por los datos De importación No sé Si es que logres Identificarles A todas las empresas O a las principales Veamos Qué datos En cuentas Pero ahí también Digo No sé Se me queda Un poco Un poco Un poco Especial Ahí ¿No? Además de Volver los métodos De degradación Identificar el proceso Con mayor eficacia De degradaciones Compuestos De los cuales Esto sí puedes sacar Porque tienes ya listados Varios procesos Y tienes las características De cada uno Eso sí ya podrías hacerlo ¿No es cierto? La pertinencia Le veo buena también No le veo mala Y lo que yo incluiría ¿No es cierto? Es El tema de Qué es lo que dice El Tulsma Y después ya Cuando se dice Que quieres tú Seguir con esta investigación Para tu trabajo De titulación Poder plantear Ir a las empresas Sacar las muestras Verles ¿No es cierto? Qué Qué nivel de contaminación Tienen Pero eso ya sería Otro tema Yo pensaría Que ahora Como vas a estar Centrado En la parte bibliográfica Detrás de tu compu Básicamente Deberías centrarte En lo que es La La El comparar los métodos ¿No? En comparar varios Por lo menos Unos tres Cuatro Cinco métodos Los más relevantes ¿Verdad? Y que eso ya te sirva Como una guía Para ver Si Entender Sí Esa sería Ya Dije Una duda Podría también comparar En este caso En base al tiempo Porque hay métodos Que duran Veintiocho días Como máximo Y hay otros Que duran solamente Tres horas Sí, sí Correcto Podrías hacerlo Claro Ya Muchas gracias Claro Entonces eso ya te va a dar Una Una visión más grande De todos los métodos Que hay para tratar El azul De ver Vas a tener Distintos parámetros De comparación Porque todo es bibliografía Y entonces me suena Súper chévere Pero Es súper loable O sea Ya te digo Me parece súper pleno El decir A ver Hay todos estos métodos Veamos Qué están haciéndolos Las empresas En el Ecuador Sí Pero Bibliográficamente Si es que hay algún dato Alguna cosa Sería interesante Pero Ahí como que Se nos cae un poco El asunto No sé si las empresas Publiquen Los resultados De los análisis De sus aguas No creo Y que Sí Porque capaz que Lo que hacen las empresas Es publicar Si es que lo hacen Sus licencias ambientales No que las deben ir cumpliendo Cada cierto tiempo Entonces Ahí es lo que se le cae Un poco En lo que tú estás haciendo ¿No? Muchas gracias Muy bien Comparto igual mi pantalla Para ver Para que veas tu nota El problema ¿Vale? A eso Estaba colocando Estas de aquí Cuatro por dos son ocho Y cuatro por dos son ocho Ahí lo tenemos Dieciocho acá Doce Doce Cuatro Ocho Y ocho Diez treinta y tres Listo Casa López Diez treinta y tres Aquí Listo Bien Guardamos la nota Y Nos ponemos con Nicole Estefanía Villarueva Nicole Estefanía Déjame copiarme la matriz Para Ponerte acá abajo Voy a copiar Control Pegar Y lo tengo por aquí Mirarro En Acosta Listo ¿Ya alzaste la manito? Sí Yo le estoy alzando la mano Aquí Ya te veo Ya te veo Ya te veo Nicole Estefanía Te hago moderadora Excelente A ver Echa ahí Ya hijo Ya se ve No todavía Yo no lo veo Pero Eso A ver Vamos a ver Ya lo estoy viendo Cuéntame Ya A ver Inge Bueno Principalmente Planteé Mi Mi Por favor Perdón Allá Hazle más grandecito Para ver Ahí se ve mejor Inge Sí, sí, sí Ajá Bueno Principalmente Hice el problema En forma de pregunta Debido a que El impacto más grande Que encontré Del polímero Del que estoy haciendo La investigación Del ácido poliláctico Es que permite En gran forma La reducción Del impacto ambiental Debido a que Por ejemplo Puede servir Como alternativa viable Para poder reemplazar Los plásticos De origen petroquímico Por eso puse Como problema Si puede potenciarse El uso De ácido poliláctico Obtenido Mediante los métodos De policondensación Con octonoato De estaño Por apertura de anillo Para fines industriales Para abarcar Todo lo que es Parte de textilería Alimentos La parte también De agricultura Porque también Se suele utilizar Algunos productos Elaborados A partir de ácido poliláctico Para poder Distribuir herbicidas Para mejorar La calidad del suelo Esto le tomé en cuenta Para dar Como una alternativa Viable Para el reemplazo De los plásticos De origen petroquímico Como solución A la problemática De contaminación ambiental Y a la inminente dificultad De la sostenibilidad De los plásticos Derivados de petróleo Mediante el diseño De reactores De prepolimerización Y polimerización Que eso no sabía Inge Le iba a preguntar Igual cómo ponerle La última parte Que eso iba a ser Mediante consulta bibliográfica Ya, a ver Dice ¿Puede potenciarse El uso? Potenciarse ¿A qué te refieres Con esa palabra? Ya Inge Es que La producción Del ácido poliláctico En sí Es medio costosa Sin embargo La cantidad De toneladas Que se usa Para la elaboración De plásticos De origen petroquímico Va a ayudar Como que a colaborar Para que Los recursos fósiles Se vayan Como que acabando Por ejemplo Se utiliza Alrededor de 270 millones De toneladas De petróleo Y de gas Para Anualmente Para la producción De plásticos De origen petroquímico Entonces Va a llegar Al punto En el que Esto se va A acabar O ya no se puede utilizar De la forma tan Accesible Que se puede ahora Entonces Por eso Me centro En el En el punto De que si puede Potenciarse Me refiero A que si puede Hacer que Simplemente De mayor forma El uso De este Polímero Para Para la elaboración De diferentes Productos En diferentes Industrias Ya Entonces Pero A ver Es evidente ¿No es cierto? De que Pues Hay que Usar El procedimiento Para obtener El ácido polioláptico No es petroquímico Ajá Es otro procedimiento ¿Verdad? Que es lo que voy a entender ¿De acuerdo? Es por Potenciación Del octanobato de estaño O por apertura O por apertura Del anillo Ninguno De esos caminos Es petroquímica Si no es Es partir De otra cosa Que no sea el petróleo Ni sus derivados ¿Verdad? Y pues Realizarle Estos Estos Procedimientos Y sale el ácido polioláptico Entonces Dice Como una alternativa Para el reemplazo De plásticos De origen petroquímico Aquí fíjate Que hasta A la tercera línea Que leo tu problema De investigación No me hace falta Centrarme En el En el En el proceso Sino simplemente Encontrarnos Cierto Información De qué es El ácido polioláptico Cómo Para dar solución A la problemática De contaminación Ambiental En esa parte Me refiero Que cuando Se elaboran Los plásticos De origen petroquímico Se elimina Gran cantidad De De gases Por ejemplo De efecto invernadero Metano CO2 Y Que contaminan Bastante el ambiente Y los lugares De los alrededores De donde se Se fabrican Estos plásticos Y estamos suponiendo Que la policondensación Con octonoato O la apertura De anillo No genera Gases de efecto invernadero No No van a generar Porque la policondensación Principalmente Se basa En la En la En la Añadidora De Como que Humedecerle Al Al ácido Para que se vaya Sí Igual vas a necesitar Energía Para calentar Esos reactores No es cierto De la apertura Del anillo Igual vas a tener Emisión de gases De efecto invernadero Por el caldero Que está Pero en menor En menor proporción Debido al Condensador Perdón Al catalizador Que va a acelerar La reacción De policondensación Es lo que tú esperas Eso Pero recuerda Que no vas a hacer Experimentación Si no vas a comparar A llenarte De información De cómo Se produce El ácido Poliláctico Y a Inminente Dificultad De sostenibilidad De los plásticos Derivados Del petróleo Mediante El diseño De reactores De prepolimerización Y polimerización Es interesante La solución Porque veo Que Si incluyo Reactores De prepolimerización Y polimerización Voy a Voy a Hacer Ácido PLA Con esto Del octanobato O la apertura Del anillo Y Y esto Se llega Ya Pero No sé Me está sonando Que de que A ver ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Dónde está La La problemática De la contaminación Humintal ¿Está solo por los gases De efecto invernadero? También Es por la Debido a que El polimero En este caso El ácido poliláctico Es bastante compatible Con el Con el Medio ambiente Entonces Por ejemplo Si se Si toma Un Alrededor de unos Treinta años Suponiendo ¿No? El que se degrade Un plástico De De origen Petroquímico Para un Plástico Elaborado A partir de ácido Poliláctico Va a tomar Menos tiempo Por su Biocompatibilidad Con el Medio ambiente Ya pero Hay datos En los En los documentos Que has revisado Hay datos Que te Que te O sea que te ayudan A aseverar eso Nicol Estefanía O Son cosas que tú Esperarías que así sea ¿Cómo que me ayudan A acelerar? O sea que O sea que O sea porque me dices tú ¿No es cierto? De que La contaminación ¿No es cierto? Es por la degradabilidad Que es de diferente ¿No es cierto? Que son varios Años El plástico Común Y el poliláctico Se degrada En menos años Como no haces La experimentación Tú Hay datos Que te dicen El poliláctico Se degrada En 5 años Mientras que el PET Se degrada En 200 Si tienes eso De los papers Que has consultado De los que he visto La verdad He leído más La parte Teórica Para entenderla Igual Y de lo que Me he fijado Si hay bastantes Bueno Aparte de las Que le estoy diciendo También se Comparan Otras propiedades Como la solubilidad La cristalización Del ácido poliláctico Se comparan Un montón De propiedades Porque debido A estas propiedades Es que el ácido Poliláctico Se vuelve También hasta Una alternativa Bastante viable Porque cumple Con todos Los Los ¿Qué serían Los Las necesidades No Con los Requerimientos Que Con los que Cumple igual Los plásticos De origen Petroquímico Entonces Si son varios Pero no sabía Si es que En el problema Tenía que especificar Cuáles son Los Las propiedades Con las que cuenta El ácido poliláctico Para hacer una alternativa Más viable Claro Porque si decimos Que vamos a dar solución A la problemática De contaminación ambiental Me dices que hay Un montón De factores Además de De los años De degradación La solubilidad Y me dices Que hay un montón Más Yo pensaría De que deberías Tenernos Ciertos Datos En los papers Que has consultado Que te dicen Ácido poliláctico Se degrade tanto La solubilidad Y todos los Otros montones De datos Para poder Comparar El ácido poliláctico Con todos Los otros Plásticos Con todos Los otros Polímetros Entonces Eso sí Sí hay Hasta saben Deducir Igual las fórmulas Porque El ácido poliláctico Surge a partir De dos Isómeros Del ácido láctico Entonces También hacen La comparación Entre los dos Para ver Cuál está mejor ¿Y cómo se obtienen Esos isómeros Del ácido láctico? Eso tengo Que ponerle A un Porque todavía No le pongo O sea Me centré Más en lo Del ácido poliláctico Más que en el Ácido láctico Me suena Relevante Tu problema Porque dices A ver Quiero O sea Mi problema Es decir O sea El problema Es Tengo Un problema Grande En la parte De contaminación Ambiental Por los X y Z Plásticos Y solo lo ves Por la emisión De los gases De efecto Invernadero Que me lo dices Verbalmente Pero no está En tu problema O sea Me dijiste Ah Inges Que son los gases De efecto Invernadero Ya Sí Pero también Está en no reciclar En no reutilizar En la disposición Final de los plásticos Que también es Contaminación ambiental ¿Verdad? Entonces Por esa parte Me suena relevante Porque decir A ver Si en lugar De hacer botellas De PET Hago botellas Con el ácido Poliláctico Y yo me pregunto ¿Realmente Las propiedades Del ácido Poliláctico Me dan Para hacer botellas De un solo uso? ¿Sí o no? Para eso viene La tabla ¿Verdad? De las propiedades Que me dices Que hay un montón Que están Sí ¿No es cierto? Sí A alrededor De unas ocho Más o menos Otra parte Otra parte Que me llama la atención Nicole Estefanía Es la La inminente Dificultad De sostenibilidad De los plásticos Derivados Del petróleo ¿Cómo Según las fuentes Bibliográficas Que tienes ¿Cómo estableces eso? Bueno De lo que estaba Consultando Estaba viendo La cantidad De De combustible Fósil Que se necesita Para la Para la producción De los plásticos De origen Petroquímico Que le dije Que era alrededor De 270 millones De toneladas Entonces Con respecto A eso Me centré En En esa En esa parte De ahí Porque En el Para el ácido Poliláctico Es Es menor La cantidad De De toneladas Que se necesita Anualmente Para su producción Ya Ok Y listo Ya Con lo que me has dado Respuesta Ya tengo Una Una calificación Nicole Ya les comparto Mi pantalla Para que veas Cuánto Es lo que tienes Y Te Voy a colocar Tu nota Listo Ya Vamos a buscar Otra persona Evelyn Mabel A ti Evelyn Mabel A ti Me levantas la manito Por favor Ya creo que lo hiciste Sí Ya Ya te doy Ya te he cubierto En moderadora Listo A ver Evelyn Mabel Buenas tardes Adiós Buenas tardes Chao Sí se ve Sí se ve Ahí se tal vez se ve Sí Ya Ya listo Ya A mí me tocaba Yo escogí el tema Cerca de los preservantes De alimenticios Entonces yo encontré Un fin número De proyectos En donde se basaba Como de alimentos Teníamos un montón De alimentos Entonces Iba encontrando Lo que es para Lácteos Hasta para camarones Que es lo que exportamos En el exterior Y también He encontrado De algunas pulpas O zumos De algunas frutas De licuador En este caso Yo Yo cogí Como Tome en cuenta Uno de ellos Que es la pulpa De montiña Porque No es común Eso en el Tampoco En el exterior Ni aquí Hacen esas exportaciones Tan altas Aquí Como el problema He planteado Como un fluido Igual Humedad Y la temperatura De almacenamiento Y conservantes De la pulpa De mortiño Para mejorar Su conservación Ya Entonces Como he visto Igual De los papers He visto Que Ecuador No es uno De los países De exportación De algunos Zumos O pulpas De frutas En especial Estados Unidos Y la Unión Europea Son quienes Más consumen Es Entonces Sería una buena Opción Que el Ecuador Exporte Pulpa De mortiño Y en esto Encontré Igual en los papers Donde Estudios De investigación Utilizaban Como preservantes El sorbato De potasio Que este Utilizaba Como conservantes En varios países Para su Conservación Alimenticia Y además Favorece El contenido De humedad Ya que este Igual Había Encontré Las propiedades Químicas Del mortiño En donde Tenía una cantidad De humedad Alta También es Factible Para frutas De destacadas Zumos Y pulpas De fruta También encontré Que este Preservante Es para Conservar Obviamente Los alimentos Pero Encontré También Cerca De que En un paper Donde utilizaba Luz ultravioleta Para conservar Este tipo De alimento Donde ellos Realizaban Jugos Enlatados Con el mortiño Y ellos Donde Utilizaban La luz Ultravioleta Para Para Conservar El alimento ¿Y qué? ¿Se me escucha? No le escucho Ahí Está silenciado Hay un sonido En el fondo Que no me deja Escucharte bien A ver Te puedo Le preguntar A ver Si me escucha Mejor Bueno Pero Yo creo Que ya Tengo Los elementos Suficientes Para Como es Esto Comentar Sobre el problema De investigación ¿De acuerdo? A ver Evelyn Mabel Dice El tema Que tú Tenías Puesto Es Preservantes Para alimentos ¿Verdad? De lo que De lo que De lo que Tengo escrito Aquí En mi En mi Entonces Dice Y del único Preservante De alimentos Que me Mencionas Tú Aquí Es el Sorbato De potasio Ajá Ahí Me escucha Mejor Ingen Todavía Todavía Hay un ruido En el fondo Que no me No me No crees Escucharte muy bien Pero no te Preocupes No sé No sé La verdad Que tiene que ver El mortiño Aquí Es decir El mortiño Tiene características Que son Ventajosas Para la salud ¿No es cierto? Por ello Hace que esta fruta Sea un producto Novedoso Y deseable El cual Les permitiría Procesarle Para que sean Productos Exportadores De Estados Unidos De Unión Europea Y que son Quienes Más adquieren Sumos Y pulpas De diferentes Frutas Y por qué No ser Partícipe De la producción De pulpa De mortiño Por lo que Es necesario Un estudio E investigación De cómo Conservar El producto El cual Para su conservación Se podría utilizar Conservantes Tales Como el Sorbato De potasio Que no Está muy Natural Que se diga ¿No? Porque dices Aquí Preservantes Para alimentos ¿Verdad? Ya Utiliza Y además Favorece El contenido De humedad Es factible Para frutas Desecadas Sumos Y frutas Debido a que Este tiene Alta cantidad De humedad Sin embargo Puede Utilizar Un luz Ultravioleta Como medio De pasteurización En frío Para ello Se realiza Un análisis Basado En hechos Biográficos Por su comparación Recordemos También A Evelyn Mabel De que No vas A hacer Experimentación ¿Cierto? Es decir No vas A ver Cómo influye La humedad La temperatura Y los conservantes Para mejorar Su conservación Incluso Fíjate Que la redacción De la De la De la Pregunta Está Está un poco Deficiente Está hecho Como pregunta Pero se repite En menos de Seis palabras La palabra Conservantes Y conservación ¿No? Entonces No le veo Muy bien Centrado A tu problema De investigación La verdad Porque No sé Sería interesante Pensaría yo Cuando vi tu tema Cuando propusiste Tu tema Y decías Voy a hablar De conservantes De preservantes Para alimentos Y me estás Mencionando dos Simplemente El sorbato De potasio Que puede ser Que va en cualquier Otro alimento Que no sea el mortiño Y la Esto de la Pasterización En frío Por la luz Ultravioleta ¿No? Entonces Pensaría yo De que tienes Que centrarle O sea Más Al problema Es decir Sacarte Una lista De Que se yo Cinco O diez Sustancias Que se utilizan Las mayores Que se utilizan En la En Como preservantes De alimentos Y Tratar de Descubrir Pues Bibliográficamente Cuál es Que es Que es Del efecto Que causa Cada una De estas Para que sea Considerada Un preservante ¿No? Para que diga El sorbato De potasio Hace esto La Pasterización En frío Hace aquello El producto B Hace esto Hace lo Otro ¿No? Entonces No le O sea Hasta el momento Veo que Pues no le No 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 está Terminado De centrar Tu tema Entonces Todavía No está No está Terminado De centrar Tu tema Pensaría yo Que te falta Leer más Documentos Si bien Has leído No sé Cuántos Capaz Que has leído Más de diez ¿No? ¿Cierto? Capaz Que necesitas Leerte unos Treinta Más O veinte Más Documentos Para poder Centrar Más El tema ¿De acuerdo? Sí Ajá Yo vi que El tema Fue Extenso Hablaba De las Bactericinas Era Depasiado Que he utilizado Para carnes Para camarones Y muchas cosas Entonces Sí Exacto Ajá Por tanto No está Específico Tu problema De investigación La forma En que está Redactada No le veo Clara Está todavía Muy Muy abiertas Las ideas Eso Eso Básicamente Entonces Sí hay que Mejorarle Bastantísimo Al 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 problema ¿No? Listo Voy a Compartir mi pantalla Para que veas Tu nota Y Pues Ya para dar Paso A otras Personas No Ya Ya vamos con otro compañero de aquí del centro Daniel Alexander Pachacama sí, qué buenos días cómo estás ahí sí se ve la pantalla ahí sí se ve hazte un poquito más grande por favor Daniel Alexander ahí sí, gracias y entonces mi tema era la nanotecnología aplicada a la medicina y mi pregunta es ¿cuáles son las oportunidades que tendría la nanotecnología en la sociedad para remediar enfermedades y aquí la pobreza en países sudamericanos? la pobreza ajá, es que con lo de la nanotecnología he empleado en la medicina también realiza más empresas entonces hay más más oportunidades laborales entonces con esto nos ayudaría a dar trabajo y aparte ayudar en la medicina está súper amplio ¿no? o sea amplio sí está pero o sea es necesario sí, sí, sí eso sí no no todo problema de investigación es necesario por supuesto pero hay que hay que hay que centrarle lo máximo posible ¿no? o sea lo podríamos se lo podría centrar específicamente a un país pero es que en Ecuador sería muy difícil encontrar por lo que todavía no está por eso le puse a los sudamericanos por los países más que más que a países yo los centraría yo los centraría a tecnologías en la medicina entonces entonces solo le haríamos la nanotecnología en la sociedad para remediar enfermedades en países sudamericanos ¿cuáles son las oportunidades que tendría la nanotecnología en la sociedad para remediar enfermedades? pensando en cómo es esto en qué tratamientos o en qué equipos médicos se está utilizando nanotecnología pensaría yo o sea no sé si por ejemplo estos de Stents que te hacen en el corazón ¿no es cierto? para ya no hacer las operaciones de corrección abierta sino te ponen un como catéter por aquí por el brazo y llegan hasta el corazón y te limpian las arterias del corazón sea nanotecnología porque o también es cuando se analiza cuando se analiza la sangre también estaban pensando en crear algo como que solo con tubo solo con la gota de sangre poder saber qué enfermedades tuvieron tus tus antepasados tus parientes y poder detectar la enfermedad ya pero eso está más en la genómica ¿no? o está en la nanotecnología en la nanotecnología es mediante un aparato en la nanotecnología entonces por eso quería para las enfermedades más ser más enfocado en eso ¿pero cuáles? entonces sería para para detectar cáncer VIH tratar de ver de una manera más rápida se le escucha un poco entrecortado no sé si es mi internet hay un ruido en el fondo que no sé de dónde sale en mi casa estoy en completo silencio no sé qué pasa que venía no sé en fin veo que tu tema está o sea tiene su relevancia ¿no es cierto? pensar en la en la nanotecnología dentro de la medicina tiene su relevancia de acuerdo tiene su relevancia también pero no sé si no lo escucho bien no sé si es mi internet espéreme yo pienso que ahí me vas a escuchar mejor si es que me escuchas mejor pues ponle un emoticono de dedito arriba o de aplauso alguna cosa o ponga un chat que diga sí ahora sí le escucho mejor Inge la verdad como le decía la otra compañera hace falta también trabajo de lectura sí metodología sí se le escucha Inge ya eso mejor eso hay que centrar más porque si me dices de enfermedades ¿cuáles? ¿no sé? ¿y qué sé yo? coger un grupo de enfermedades no sé yo pensaría en buscar las listas de enfermedades que más están causando muertes en el país ¿no es cierto? imagínemos ¿cuál es la principal causa de muerte en el Ecuador para el año 2021? pucha el sobrepeso o no sé me invento el cáncer bueno entonces cojo cáncer y digo a ver veamos investigo busco qué tecnologías dentro de la nanotecnología se están aplicando para cáncer ¿no es cierto? interesante o VIH o COVID ese tipo de cosas o sea si le veo es la redacción de la pregunta está súper o sea es buena pero falta bastante bastante trabajo ahí el pertinente está suficiente sí es interesante específico muy poco congruente muy poquito y claro pues está no está tan clara la redacción listo mi estimado amigo ya comparto mi pantalla para que puedas ver tu calificación 6 por 2 son 12 6 por 2 son 12 4 por 2 son 8 2 por 2 son 4 2 por 2 son 4 2 por 2 son 4 listo el caballero se llama Pachacama Kaisa 733 está el amigo Pachacama aquí listo Eric Wilfrido Ponce Tigreros sí que tal como están esta desde el leal se lo ven a ver dale Eric Wilfrido Ponce ya listo listo qué hacía el rencauche de llantas a ver veamos qué le sale qué problema de investigación tiene en el rencauche de llantas cuando quieras ya me compartes nomás es que como estaba compartiendo ah no esto ya es algo no 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 si quieres compartirme dale compárteme sin problema es que tengo que duplicar la matriz para cada uno de ustedes ya bueno como que para entrar un poco en contexto bueno es la parte de acá arriba no de la pregunta pero en sí mi problema era o sea el tema de rencauche de llantas y otros usos radica no en que no hay procesos viables porque básicamente si los hay también hay procesos para los otros tipos de usos entonces cuál es en sí la problemática a la que yo considero que se ha llegado más en el país que en otro sector que en otros lugares del mundo es que a lo largo de que se da el rencauche y cuando hubo el auge aquí en el Ecuador más o menos en el año 2014 al 2016 sí fue bastante famoso no sé si algunos lo escucharon o bueno yo por mi parte como en ese tiempo mi papá conducía un taxi sí sí se hizo bastante famoso esto de las llantas rencauchadas pero qué pasó los primeros meses el boom de la de todo el mundo comprando llantas llantas rencauchadas pero lo que pasaba era que las empresas como que comenzaron a a a darse cuenta de que podían utilizar otros tipos de de pegantes para decirlo así que es básicamente la parte que une la tanta que está lisa con la con una plancha que es el rencauche entonces utilizaron productos defectuosos en lo que causó que la tanta cuando girara a altas velocidades más o menos superiores a los 80 kilómetros por hora se despegaría porque se calentara entonces yo me acuerdo que en esos tiempos por las por las vías panamericanas se habían a ver pedazos de tantas entonces yo le pregunté a mi papá por qué era eso y ahí más o menos me explicó entonces desde ahí surgió un tipo tabú en la en los conductores aquí en el país porque decían no pues la tanta rencauchada es mala porque mira lo que resulta entonces actualmente ahora sí ya hay normativas que rigen esto para para que las tantas superen por lo menos 200 kilómetros por hora que muy pocos lo logran superar pero ese es el límite ¿no es cierto? entonces ahora ¿qué pasa con la otra problemática? porque el recauche de tantas y otros entonces los otros ¿a qué me refiero? aquí también en el país se fabrican planchas que son como una especie de alfombra para decirlo así que es más o menos como una baldosa más o menos en esas características en donde mitiga por decirlo así el ruido cuando no sé nosotros botamos un martillo hacemos golpeamos el suelo no sé si cuando nosotros caminamos descalzo si se escucha un sonidito como que medio medio como que estuvieran golpeando entonces lo que hace esta plancha básicamente es silenciar todo ese sonido entonces básicamente en esas dos enfocándonos en lo que les decía del tabú de las tantas y esto de la alfombra es que el tabú de la alfombra más que todo es que no es muy conocido porque dicen no pues si es caucho reutilizado no o sea no me va a servir mucho porque ya viene de otro uso más o menos así hay ese ese tipo de pensamientos aquí en el país y más o menos si he estado preguntando un poco y si se compran esas plantas pero no se lo hace como que a mayor escala porque no 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 hay no hay básicamente un financiamiento un financiamiento como como diría un final una financiación más más fuerte para para potenciar esto no incluso hay otro que bueno ese otro extra pero básicamente en la primera de las tantas así en solo del reencauche he llegado a la pregunta de cómo se deberá realzar la confianza del consumidor para garantizar la comercialización de las tantas reencauchadas como les decía ese tabú aquí en el país y la otra como la más o menos para que se den una idea de lo que les decía de las planchas es cómo destacar los productos ya existentes fabricados con neumáticos no utilizados a qué me refería con esto a que bueno obviamente esas plantas se utilizan con tantas que no no pueden ser recauchadas porque más o menos para entrar un poquito de esto en contexto es que una tanta tiene un tiempo de vida de 10 años entonces ustedes podrían ver una tanta no sé si han visto que dice 256 y así en un periodo de 200 a 560 que varía desde la fecha en donde se hizo hasta la fecha límite de uso por eso hay lugares donde dicen se remata tantas incluso hasta 30 dólares por tanta entonces pero es porque estás llegando a su fecha límite de vencimiento ¿no? entonces básicamente en eso radica las dos preguntas pero también llegué a otra forma como decirlo para complementar la pregunta que es además de evaluar la posibilidad de generar un producto nuevo con el caucho que no es apto para la con el caucho que no es apto para reutilizar en distintos sectores o sea que es apto o sea para reutilizarla en distintos sectores porque el sector industrial también evalúa las emisiones de sonido entonces esto es lo que les decía que también puede ser puede evaluar la un proceso nuevo o generar un proceso nuevo o qué sé yo utilizar una idea existente para mitigar el sonido de distintas empresas entonces así básicamente he llegado esto a ver don Eric Wilfrido rápidamente me gustan las dos primeras preguntas especialmente la primera dice cómo se deberá realzar la confianza del consumidor para garantizar la comercialización de ya tarrencauchadas ahí debería ir un signo de interrogación y después del otro interrogación cómo destacar los productos existentes fabricados con los neumáticos no utilizados perfecto hasta ahí eso además de evaluar la posibilidad de generar un producto nuevo eso déjalo para cuando hagas tu trabajo por eso no le consideré tan relevante veo que tu investigación está centrada en el mercado y eso es algo súper pleno es el primer trabajo que estoy viendo que ha salido así porque además de investigación bibliográfica vas a hacer un poco de investigación de mercado Eric Wilfrido bueno porque a través de tu padre y las amistades de tu padre poder distribuir instrumentos de investigación como es una encuesta que permita entender qué es lo bueno qué es lo malo de esa percepción que tienen los productos reencauchados me parece espectacular entonces sí faltaría el tema de la para que gane un poco más de pertinencia lo tuyo el tema de las encuestas pero me gusta mucho porque es una investigación que te va a llevar hacia un posible emprendimiento lo cual está súper pleno aquí está aquí está mi valoración son buenas preguntas es notable en relevante es bueno en pertinencia específico suficiente se debería trabajar más en la congruencia y en la claridad ¿de acuerdo? te agradezco mucho Eric Wilfrido antes de que deje compartir puedes dejarme sacar una captura de la calificación para ver qué debo mejorar claro sí 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 aquí está yo sé como le decía o sea ya hay ya hay procesos viables y todo pero más que todo es el mercado claro entonces ya te digo tu investigación va a ser una investigación de mercados mi estimado amigo y esto ya te digo puede dar un pie haciendo bien esta investigación en estos meses puede dar un pie a un bonito emprendimiento luego así que está bien excelente ya ya tomaste la captura yo creería que sí 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 gracias bien ¿quién más tenemos por aquí? ya está el Eric Wilfrido ya está la nota guardada vamos con Nanín Michelle Villarroel Almeida Villarroel Almeida a ver veamos dame ¿me escucha? sí ¿qué tal? buenas tardes dame un segundito Nanín Michelle me hago el copy paste de la matriz ¿de acuerdo? pongo aquí Villarroel Almeida ¿no es cierto? y ya te doy la posibilidad de que me compartas ¿no es cierto? tu pantalla muy bien ya lo tienes Dani Michelle adelante se puede ver yo ya lo veo vamos a ver yo realicé el siguiente constituye una alternativa para el soporte y reparación de los cuatro tipos de tejidos vivos los biopolímeros procedentes de la mezcla de quitosano con otras macromoléculas por su carácter biológico y compatibilidad con el cuerpo humano establecida a partir de la estructura química de polisacárido que caracteriza el quitosano que se obtiene por destilación de quitina y a los otros aditivos empleados en la elaboración de membranas por electrohilado que en inglés es el electro spinning la relevancia que yo le vi a mi tema a mi problema es porque es aplicable a los cuatro tipos de tejidos vivos que son el conectivo epitelial muscular y nervioso entonces esto permite que este tipo de biopolímeros sean aplicables a todas las partes del cuerpo estudié que se realizaba en estructuras de andamios para los huesos para los tejidos como el hígado también en válvulas para el corazón y también tenía aplicaciones en la gente que sufre de se llama conos en los ojos queratosis entonces también se puede aplicar un biopolímero que aminore este tipo de condición médica en cuanto a lo que es pertinencia considero que como se justificó que son varios los campos en los que se puede aplicar este tipo de biopolímeros es es pertinente realizar un estudio que se enfoque en observar y en como sería complementar todos los campos en los que sean aplicables para que se puedan profundizar más que nada y se presente una alternativa que no provoque el caso lo que hacen los que son biopolímeros sintéticos que es el rechazo las infecciones tisulares entre otras también el electrohilado es un mecanismo que permite obtener fibras del orden de los micrómetros lo que hace que se construya una malla que permita la adherencia mejor a los tejidos y así mismo por las propiedades que tengan las otras macromoléculas ya sean el ácido hialurónico el agar agar que también con los que se va a complementar el el quitosano permitan el recubrimiento mejor de las estructuras y se adapten mejor a las necesidades médicas muy bien Nanín la Nanín y Michelle la verdad no tengo mucho que decir mi valoración está bastante buena es una excelente pregunta la que has hecho en notable y pertinente que en relevancia y pertinencia les he puesto un notable es específico la forma en que has entrado a tu problema de investigación y está bastante buena la congruencia y la claridad va a estar interesante los resultados que saques de tu investigación a mí Michelle te lo digo porque no estoy compartiendo mi pantalla por lo que vea porque que genial o sea quitosano y esto va a ser hilos por electroespín y el hilado verdad para reparar los cuatro tejidos vivos ya sabremos cuáles son los cuatro tejidos vivos bien o sea está muy bien te felicito te felicito es un buen es un buen planteamiento gracias perfecto ahora vamos con otra persona ya nos faltan pocos aquí Fernando José Río Frío Zumba ya estás dame un segundito hago el copy paste de la matriz y ya te doy la la posibilidad de que me presentes Río Frío Zumba muy bien listo dele señor dele señor ya deberías eso ya puedes presentar hecha ahí si ya se observa no bien entonces yo igualmente planteé mi pregunta de la siguiente manera es conveniente acudir a la medicina natural y tradicional como alternativa de aprovechamiento de los compuestos activos presentes en la composición química de plantas medicinales para el tratamiento preventivo y sintomático en casos de COVID-19 de manera singular o en conjunto a la medicina convencional aun cuando existen riesgos de posibles reacciones adversas asociadas a interacciones de metabolismo del paciente a las formas de administración o a la dosificación prácticamente yo mi problema lo planteé de esa manera porque yo desde un principio tuve mi tema trataba como que quería saber qué tan efectivos son los medicamentos naturales para tratar el COVID-19 pero a medida que fui leyendo me di cuenta de que se lo utiliza como muchos son utilizados como medicamentos preventivos y también para tratamientos más no como como por ejemplo quitar el COVID entonces a partir de ello como yo en las primeras preguntas que me había planteado entre uno de los indicadores tenía las comparaciones entre moléculas y luego de haber investigado pues vi que realmente es por los compuestos activos presentes que lo menciono aquí ahora no lo especifique aquí la verdad los compuestos activos porque son bueno son los más importantes son flavonoides son alcaloides terpenoides entonces no quiero centrarme en uno solo quiero centrarme en unos 3, 4 que son los más comunes y a partir de ello ver qué reacciones tienen las personas o si es conveniente tomarlo o cómo tomarlo por eso es que yo aquí entre mi problema he puesto de que se lo trate de manera individual al medicamento o se lo trate asociado con un medicamento convencional que era también algo que encontraba entre los papers que ya había leído y bueno luego de eso también vi que habían algunas reacciones para personas que este último tema esta última parte de aquí reacciones adversas es porque sí encontré algo de información de eso y también más porque cuando me planteé este tema fue porque aquí bueno cuando recién surgió este tema del COVID muchas personas bueno donde yo vivo muchas personas acudían a tomar la cascarilla y hasta un cierto punto hubo que un señor se tipo intoxicó por tomar eso entonces la verdad no conocía mucho del tema pero algo supe que fue porque había tomado excesivamente es decir no estaba en una dosificación y aún así había leído de que o sea es raro porque había leído de que hay plantas de que contienen los compuestos los flavonoidos que son los principales fármacos entonces dice que tiene un contenido bajo entonces esto fue como que me planteé de esa manera ya a ver mi estimado Fernando José hay que mejorar un poco la redacción las ideas están centradas por tanto te voy a compartir la pantalla para que veas la calificación que tienes y mis comentarios respecto a que yo lo tengo como te decía hay que mejorar cómo es esto la parte de la pregunta por eso tienes un notable en esta parte la relevancia me parece excelente es súper súper interesante el tema que tú planteaste por esto de que justamente mucha gente dice no pues yo estoy tomando tal cosa natural y no me va a dar COVID por eso te he puesto un excelente en la relevancia la pertenencia está muy bueno porque vivimos en un país andino pero te me caes en lo que es la parte de especificidad la congruencia y la claridad de acuerdo yo pensaría que tienes las ideas bastante centradas lo cual está bastante bueno vas a hacer comparaciones de las moléculas no es cierto grábate una palabra que te voy a decir ahora se llama fisiopatología la fisiopatología estudia el camino que recorren las moléculas hasta causar su efecto o sea es decir porque cuando me duele la cabeza o me duele el pie o me duele la mano yo me tomo paracetamol y me tomo el paracetamol y pasa el tiempo después de la ingesta y pues ya me duele menos ¿verdad? entonces eso es porque claro la molécula estal reacciona en el hígado en el intestino se transporta la sangre y evita que se como era que se presente una de las enzimas causantes del dolor bueno eso es la fisiopatología entonces a las ser las comparaciones que tú vas que tú que tú presentas en la idea que tienes me parece súper chévere hay que hacerle más específico es decir cuando me decías yo no quiero centrarme en uno sino céntrate en grupos qué sé yo flavonoides y ya y dale con los flavonoides y ya está para eso viene la parte de la investigación es decir a ver de los remedios naturales cascarilla o cualquiera que esta sea que me estoy tomando dentro de qué grupo químico cae en estos y ya solo te centras en eso ahí vas a ganar especificidad de acuerdo qué sé yo si es que de las aguas de vieja que como les conocemos aquí en el país la mayoría depende de esto y de esto y de aquello siéntrate en uno o dos grupos y ya está esa especificidad te va a dar te va a dar congruencia ¿sí? y pues yo pienso que vas a vas a mejorar bastante pues la parte de tu redacción ¿sí? bien ya estamos listo Fernando José Río Frío te coloco aquí tu nota perfecto vamos a ver ¿quién nos falta? ¿ya terminamos? no si nos falta alguien más déjame ver ¿quién nos falta por aquí? de aquí por abajo ya están todos tres personas me faltan a ver Camila Lisbeth Montenegro ¿sí? ya hice ya levanté la manita ya dame un segundito dame un segundo para duplicar la matriz eso control copiar muy bien caigo aquí y tus apellidos son Montenegro y tu otro apellido muy bien y ya te doy la posibilidad de que presentes eso muy bien ya adelante Camila Lisbeth presentame sin problema mi trabajo se basaba prácticamente en el aprovechamiento de los beneficios del agave ¿por qué? porque esta planta es una planta ancestral que anteriormente era muy empleada pero con el paso del tiempo y la nueva actualizaciones esta planta se ha quedado de lado ha sido olvidada y también se ha aprovechado de esta manera sus beneficios que tiene tiene una composición dependiendo del tipo de agave un poco variada entonces los beneficios que tiene principalmente se radican en la medicina porque esta planta puede actuar como un agente digestivo hidratante antidiabético y antioxidante entonces en comparación también con otros con otros productos que se que se que se que se obtienen como el ejemplo de la miel que también se puede obtener miel de agave y si lo comparamos con la miel de la miel de abeja esta esta resulta más conveniente para los para las personas que se hacen de diabetes entonces lo que yo quiero es resolver el problema de si se puede emplear esta la savia que tiene esta planta para para alimentos que contribuyan al mejoramiento de la salud y también ver si los residuos que se generan a partir de eso pueden contribuir como como biomasa lo que lo que acabaste de lo que acabaste de decir no es no es lo que está escrito si está justamente en la parte de acá tengo dos preguntas ya a ver voy voy mirando para tratar de descubrir porque me hace falta calificarte la especificidad la congruencia y la claridad entonces voy a leer un poco de lo que está aquí dice el agave tiene una gran diversidad si y riqueza natural la riqueza natural es del agave o del suelo en el que está el agave ahí me viene una duda dice que no ha sido aprovechada porque se desconoce su composición ahí yo ahí yo tengo mis dudas serias de la afirmación que estás haciendo Camila Lisbeth yo creo que de ciertas variedades del agave ya se conoce específicamente que tienen y que no tienen estoy seguro que nuestros amigos mexicanos habrán estudiado el agave pero de arriba abajo entonces pensar de que se desconoce la composición no lo veo de acuerdo capaz que de alguna planta exótica de agave que está por ahí tirada que no es común en la producción bueno pero así en términos generales y más abajo mencionas del agave azul capaz que sí ¿no? y dice se desconoce su composición y los beneficios medicinales de la planta entonces ahí está algo raro porque se desconoce la composición y los beneficios medicinales de la planta y mencionas que es de agente digestivo hidratante antidiabético y antioxidante entonces te estás como contradiciendo ¿no? porque cinco palabras de atrás me dices que no se conoce la composición y los beneficios y me dices que los beneficios son digestivos hidratantes antidiabético y antioxidante o me estás diciendo de que no se han hecho pruebas como antioxidante no se ha hecho ensayos como antidiabético no se ha hecho ensayos como antidiabético y como no vas a hacer una una investigación en el laboratorio pues no vas a poder probar ¿no? ¿cierto? si es que es digestivo hidratante antidiabético y antioxidante entonces esa parte como que la argumentación la especificidad tomando en cuenta estas tres líneas les veo un poco raro dice varios de los productos saludables a base de esta planta pueden convertirse en sustitutos de alimentos altamente comercializados que producen afecciones a la salud entonces con esa con esa segunda afirmación me estás diciendo que ya se producen productos que son sustitutos que son sustitutos de alimentos que se producen ya estos productos que sustituyen alimentos pero que producen afecciones a la salud entonces chuta yo mejor no hiciera nada o sea dejaría de hacer estos productos ¿no es cierto? o sea por lo que veo que has investigado me dice es conveniente empeorar la savia del agave azul aquí ya te centras específicamente en un tipo de agave de acuerdo que contribuye en el cuidado de la salud me sonaría interesante si es que fuera un trabajo de investigación experimental en el cual tú vas a coger la savia del agave azul y vas a hacer esos productos ¿no? y vas a pero no sé si bibliográficamente eso lo puedes hacer porque vas a tomar lo que han publicado otras personas y y y ver lo que ellos dicen ¿no? ah no lo sé entonces ahí le veo ahí por eso te puse buena en la generación de las preguntas ¿no? y es notable por lo que me parece interesante esto que dices de que hay productos que ya son malos para la salud y quisiera ver si es que hay otros interesantes para la salud ¿se podría aprovechar los residuos generados de las industrias como biomasa? la respuesta es sí totalmente ¿no es cierto? pero para poder darle dar esta esta pregunta me gusta más para poderle dar más fortaleza a tu investigación con esta segunda pregunta pues se debería hacer como un como lo que hacen con Gonzalo Chiriboga el tema de la de la energía que se gasta en los procesos cuánta energía sale de los procesos para veces que se puede utilizar como biomasa o sea capaz que la biomasa del agave demanda mucha energía y la energía que pueda sacar de ahí no es la suficiente ¿no? entonces esa pregunta me suena más interesante que la anterior y entonces por eso estoy entre la especificidad le veo muy amplia o sea no le veo específico o voy con los alimentos o voy con la energía con los residuos del agave esto es algo que no me queda no me queda muy claro ¿no es cierto? la especificidad la congruencia le veo también le veo insuficiente ¿no es cierto? y la claridad ya te digo en una frase encontrar una 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 aseveración y una negación seguidas no sé no le veo muy claro entonces hay que mejorar esa parte Camila Lisbeth de acuerdo procedo a ponerte tu calificación ya listo Camila Lisbeth ¿dónde estás? aquí muy bien ya vamos alguien más Alex Vladimir Elizalde Lara Alex Vladimir Elizalde Lara ¿estás por aquí? sí ya le alcé la mano para que me dé acceso ay no estaba compartiendo mi pantalla así que Camila no 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 ahí sí estoy compartiendo mi pantalla sí pegamos por aquí ya sí y yo voy a dar la capacidad para presentar ya eche ahí ¿me escuchas? sí, ya le estoy ya le voy a compartir estás preparando todo para que sea una presentación de 20 ya, ahí puede ver en la pantalla ya, mi planteamiento del problema es, ¿cómo afecta las propiedades organolépticas de la cerveza y el efecto ante la sociedad del tipo de envase elegido para su distribución, comercialización y sus variaciones dependiendo de las variables de proceso elegidas? ok, a ver ¿cómo afecta las propiedades organolépticas de la cerveza y el efecto ante la sociedad churos del tipo de envase elegido para su comercialización y sus variaciones dependiendo de la chuta, bien ya, ahora cuéntame algo porque está un poco raro no, yo la verdad le uní las tres las tres preguntas que hice aquí porque lo que lo que yo había leído era de que la lo que es la el envasado de la cerveza es bastante importante a la hora de realizar tanto la comercialización como también para conservar las propiedades de lo que se desea consumir, ¿no? porque no es lo mismo almacenar en una botella de vidrio que en una botella de plástico pero se están realizando estudios por supuesto en Japón creo que era que había leído o en China están comercializando botellas quieren hacer la comercialización de la cerveza pero en botellas de plástico pero existen como que múltiples pros y contras sería de que las botellas de plástico tienden a reaccionar con la cerveza para producir algunos compuestos pero también como les digo tienen pros y contras pueden también a ver aquí tenía notado que esto es mi justificativo era de que ah las botellas de plástico como que permiten escapar un poco los gases y eso no es lo que y eso es lo que si los gases de CO2 y los de O2 que es lo que se desea conservar dentro de las botellas de vidrio ahora el paso de luz el paso de luz también es bastante importante porque esto es lo que reacciona lo que reacciona con las esto hace que la cerveza reaccione con la luz por eso los los botellas son generalmente en su mayoría de tipo ámbar excepto varias excepciones como es la corona pero para eso igual se tiene su justificativo de por qué esta es así entonces esto modifica la luz es una digamos algo fundamental que cambia las propiedades organolépticas lo que hace que se degrada el sabor se degrada la espuma se vuelve rancia amarga se pierde fula frescura cuando se la tiene en presencia de luz por lo tanto el envasado en las botellas PET está siendo como una se podría decir una renovación en el tipo de envasado porque son duraderas aparte son ligeras y su producción son más baratas que con respecto al víctima ya ahora a lo que me refiero con variables de proceso me estoy refiriendo a las a lo que es la la aquí está los tipos de levaduras los tipos de fermentación el tamaño de la partícula del grano de la cebada los tiempos de fermentación y formas de fermentación ya pero no vas a hacer cerveza eso estaría súper bien si es que vas a hacer vos cerveza sería como una forma de cómo sería a ver si es que ese es el objetivo yo la verdad si quisiera plantearme la si quisiera hacer cerveza pero sí bueno ese es uno de mis objetivos a largo plazo es una forma de ver de igual manera a ver otra cosa que me faltará explicar aquí es el efecto que tiene sobre la sociedad del tipo de envase igual es no créeme es bastante es bastante interesante lo que leí respecto a eso porque las todo es un juego mental que las personas tienen sobre su percepción ante las cosas porque es que eso es otra cosa totalmente diferente pues claro tratar de investigar lo cierto al respecto de qué percepción mental nos va generando el ver la cervecita en vaso plástico o en vidrio de acuerdo eso es distinto claro ahí sí eso 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 me suena interesante de acuerdo pero está poquito o sea es dos cuatro son seis palabras de todo lo tuyo loco es que usted dijo que tenía que ser bastante sintético yo creí que estaba bastante sintético la verdad sintético no he dicho que sea bueno poco resumido entonces 10 días de pedir ya bueno hay que hay que trabajar un poquito más porque todavía te veo que el producto del o sea la sensación que tengo es que es la lectura de lo que o sea pienso yo que falta leer a profundizar un poquito más en la lectura entonces la pregunta te he puesto buena porque ya te digo si es que me quieres hablar de la de que afecta full ¿no? cierto esto de la sensación en la persona y el consumidor de que la cerveza venga en vidrio de que venga en plástico suena interesante ¿de acuerdo? por algo a decir de que no te venden las bielas en plástico mencionaste el tema del oxígeno y el intercambio gaseoso sí de acuerdo pero sería ahí sí de comparar los distintos tipos de plástico lo que le decía una de tus compañeras que habla de los plásticos del PLA sacar esa lista de full propiedades de los plásticos y ver cuál es el que filtra menos oxígeno o cuál es el que permite menos permeabilidad de oxígeno y de CO2 podría ser se podría hacer esa comparación ¿no? entonces por ahí va pienso yo que te falta centrarle un poco más para que para que quede así clarito todo ¿no? y digo wow bien sobre eso va ¿de acuerdo? es por eso que te digo claridad 2 congruente suficiente pertinente relevante la elaboración de las preguntas de las preguntas buenas y lo que sí te marcas insuficiente totalmente es la especificidad de tu problema ¿no? ya listo ¿dónde está el Alex Vladimir? ¿cuánto era la nota? ya ni me acuerdo la nota del Alex 8 está bueno ¿quién nos falta? hoy ya estamos todos creo que ya estamos todos ¿no? a ver si falta alguien falta yo profe el Giancarlos Gavilanes Villacrés a ver señor vaya preparando ya la artillería que con usted cerramos el día de hoy ya le usé la mano ya ya verás que ok ay caramba no puedo ni un tilde ya Gavilanes ¿es con S o con Z perdón? con S profe está bien sí se los describe de distinta manera ¿no? he visto Gavilanes sí hay bastantes Gavilanes con Z sí sí igual Bastida y Vázquez también hay con S con Z entonces prefiero prefiero preguntar a ver muy bien ¿ya levantaste la mano? dices que ya has levantado la mano no te encuentro no te encuentro no bajarás la mano no esperarás un rato ya ahí creo que ya lo tienes a ver caballero veamos sorpréndame con su problema de investigación a ver profe a ver voy a poner como que inicialmente un breve contexto nada nada léeme la pregunta que tienes ya ok a ver ¿en qué medida es afectado el equilibrio de Nash al momento de que un sujeto de estudio opte por una estrategia diferente para cumplir con sus intereses ignorando las preferencias colectivas de la agrupación de participantes del modelo juego y sobreponiendo la conveniencia individual entonces para ello bueno ahí es como que un poco más ya para contextualizar por así decirlo para ello se obtendrá información de diversas publicaciones científicas referentes al tema generando un análisis objetivo con respecto al cambio de estrategia de un individuo bajo el supuesto de que los demás integrantes no cambien la suya ya a ver aquí activarás el corrector de ortografía a tu word intereses en tilde está fatal ¿dónde está? en la segunda línea no no me sale sí me sabe salir o sea intereses con tilde verá yo le voy a poner voy a hacer un ejemplo intereses ya intereses no me sale ahorita pero no creo que intereses con tilde interés si lleva tilde pero bueno pero intereses sí ya ¿en qué medida es afectado el equilibrio de nadie al momento de que un sujeto de estudio opte por una estrategia diferente para cubrir con sus intereses ignorando las progresiones colectivas de la agrupación de participantes del modelo o juego y sobreprendiendo la confidencia individual ya hasta ahí está bonita la cosa pero ¿por qué qué pasa si se afecta el equilibrio de Nash ¿por qué es importante ese equilibrio loco? bueno generalmente el equilibrio de Nash se lo realiza para maximizar las ganancias o para cumplir unos objetivos de acuerdo a los jugadores que estén interviniendo en una situación en específico entonces si cada uno de los jugadores que intervienen en la situación como le había mencionado cambia la estrategia preestablecida inicialmente las ganancias o los objetivos que quieren cumplir o maximizar no se van a cumplir es decir van a tener pérdidas esto es como que prácticamente un tema en el ámbito económico pero también se puede realizar el estudio en base a lo que es las relaciones inter e intrapersonales o sea con más o menos partiendo bueno recayendo en lo que son los objetivos en los intereses y prácticamente lo que yo estoy queriendo es hacer el análisis dentro de una película de Christopher Nolan es dentro de una película de superhéroes entonces generalmente es los los argumentos y los temas a debatir que suelen surgir cuando se ve esta película es únicamente recae en el ámbito cinematográfico es decir actoral estético escenográfico sin embargo no se suele hablar de los tipos de estos tipos que a la final o sea tienen bastante impacto y bastante un bastante campo de aplicación en lo que es el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento macroempresarial por así decirlo porque como le digo el equilibrio de Nash utiliza más en la parte de la economía para más o menos tantear las estrategias de diversas de diversas empresas que se encuentran dentro del mercado laboral para competir entonces yo estoy haciendo estoy adecuando esta teoría dentro de la película porque prácticamente como yo le estoy indicando en la pregunta yo quiero es bueno aquí el personaje principal siempre va a ser como que Joker entonces él utiliza hace uso de esta teoría de juegos para generar caos siempre él no genera caos él no es como que un ente generador caos sino las sociedades es la que va a generar el caos entonces él pone en juego a las personas que conforman la ciudad en donde él obviamente está realizando este tipo de actividades entonces por eso o sea ya le digo siempre recaen como que únicamente en el ámbito cinematográfico recaen únicamente en los debates actorales estéticos producción de sonido bla 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 pero no siempre se suele topar temas que a la vez tienen bastante trascendencia en el mundo contemporáneo en el modus operandi de las personas y eso ¿por qué no pones loco? yo no quería decir el contexto todo lo que me acabas de decir me parece súper genial y ahí estaría ahí mejorarías mucho en especificidad y en congruencia es decir si yo puedo sacar conclusiones del análisis de juegos en la película y de ahí poder llevarlo esas conclusiones hacia algún tipo de decisión empresarial que es lo que me decías digo chuta qué bonito está simpática la cosa pero más me cuentas de lo que escribes pana es que únicamente es por eso estoy poniendo como que sobreponiendo la conveniencia individual prácticamente la teoría de juegos también está ligada con lo que es la parte ética las corrientes filosóficas por así decirlo entonces aquí recae mucho en lo que es el individualismo de cada jugador que pertenece a la organización del juego o al modelo o a la situación que se está efectuando en el tiempo real ya sí por eso te digo ahí ganaría bastante lo tuyo o sea mejorarías los puntajes de especificidad y congruencia ¿de acuerdo? la formulación de la pregunta le veo es que le veo en la mitad loco por eso te puse la calificación en la mitad porque empieza bien tu pregunta pero falta dentro de la pregunta del problema de investigación toda esa parte que me acabas de comentar verbalmente me parece relevante tu tema ¿de acuerdo? porque si analizando una película ¿no es cierto? puedo yo ver cómo cambia ese comportamiento y afecta en los objetivos y si yo puedo hacer de ahí una extrapolación no sé si es que haya cómo hacer esa extrapolación que también es algo que me llama a mí la atención ¿sí? hacia veamos en el mercado ¿no es cierto? tengo varios participantes en el mercado varias empresas y una empresa empieza a hacer lo que le da la gana modificar los precios a bajar bruscamente los precios ¿cuánto afecta eso en los o sea me parece por eso te puse el relevante el notable en la relevancia ¿no? la pertinencia pero ya te digo te me caes en la especificidad de la congruencia y es buena la claridad o sea está en la mitad de la claridad porque la mitad me explicas y la mitad me escribes ya listo arrancarnos ok profe voy a mejorar esa parte muchas gracias claro aquí van a salir expertos oradores y escritores ya van a ver ¿cuántos sacaste? 10 creo que sacaste 11 bueno está bien yo creo que para ser la primera vez que hacen un problema de investigación está bien ¿no? creo que ya estamos ahí creo que ya todos tienen nota sí ya todos tienen nota excelente bien estamos ya en las 2 horas chicos tengo que despedirme imagino que ustedes también ya tendrán que despedirse tendrán que otras clases de esos temas así que pues nos vemos el próximo lunes para plantear lo que son las hipótesis de su trabajo así que me despido que tenga una buena tarde ¿vale? hasta luego profe adiós ¿no? 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 ¿no?